Ahora, Chulo del Aire, callejeando. Desde lo más alto de la ciudad llega el Chulo del Aire. Claro que sí, aquí desde el cielo, en la calle del helicóptero, el Chulo que de aquí arriba le veo hasta el cuello, hasta el cuello. La ciudad sigue sola, hoy entran nuevas localidades en cuarentena, tenemos que cuidarnos, pero cuidarnos bien, no como un vecino mío que se puso los calzoncillos en la cara pensando que era el tapabocas. No lo mató el COVID, pero sí el olor y el acuario. ¡Era este evento! Estamos sobrevolando el centro y atención, estoy viendo un puesto de vacunación, están que vacunan a todo el que pasa. Sí, no, perdón, es un retén de la policía. ¡Sí, también! ¡Atención! Estoy pasando por un barrio peligroso y se están desarmando. ¿Grupos delincuenciales, Chulo? No, no, los pesebres, todavía están desarmando los pesebres. A lo que vinimos a poner un mensaje institucional de la alcaldía para toda la gente. ¡Suéltelo, Karen, dice! Yo te pago que fuera medianito y juguetón, pero es todo grande precodíormilón. ¡Ay, no, no, no! Es una nota de voz de la mujer del pirata, ¡qué pena! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ah, chao! ¡No, no, no! Gracias.